Vamos a bailar, vamos a empezar en lo más nuevo, lo más reciente, el tema que lo dice, el tema se llama El aniversario de los padrinos de la cumbia, tema nuevo, disco nuevo Y esto se va, para todos los padrinos de la cumbia, en su noveno aniversario, gósenla Vamos a bailar, vamos a bailar Ya llegó, publicidades, de Juanita, padrinos de la cumbia, esa noche, con el sonido La banda pintuga de la cincuenta y dos, cumbia nueva, esa noche ya nos acompañan, saludos Los caminos Los que me ven, morros, se quieren pasar el lanza, somos traviesos, y que tranza Para mi compadre, el famoso chicano, el cholo, sol y esquipe, el sallallín choque, barrio Cristo Rey Ahí va El sonido del barrio Llegaron los vatos locos Vato loco junio Braza loca con la naviación Opa, papi Willy Gaspe Es el chueco pato de este, que ya nos acompaña Ahí va Ahí va Ahí va Manchaca Todas de sur 13, Cistela Guerrero, con presoro de bruja Para mi compadre, Perico Chicano, sobreño Payasín, el mate fantástico, el señor de choque, puro Machacas Manchaca Cabalina de la cumbia Es un nuevo aniversario Es un nuevo aniversario Es un nuevo aniversario Mil jacitos, Juan Lupe Protéguenos y cuírenos Baila A dos mil carnalitos Aquí donde quieran Aditos del chabón Los chicos de la música sordera Para mi compadre Gaspe, raza, loca Escoque, esquipe, tímido El saco, alguien chupa Drácula, chupa Aguatepeque, quita Hoy por siempre con el sonido Machaca Deja el saludo Lupe Méndez para todos los que te acompañan en tu cabina Rapiesos Oco, tequila, guerrero Para mi compadre, famoso Chica Barrio Crisoray Ahí va Ahí va Machaca Un día de la pequeña caprichosa ya presente Al grito de guerra Los padrinos de la copia que es donde quieran Nuevamente nos apoyamos El chico de la música sordera Copich Publicidad es el bufín Famoso Lalo Pai Repanan Rudy García Marta Muchachas DJ Agustín Loquita Nace Estuar Estuar Angel Records Luna Jimmy Records Yami Plaquito Junior Es ayer Juanita Gaspe Que ya nos acompañan El sonido del barrio El sonido del barrio Presente COVID-19 La toro canción COVID-19 Quienes Comenzan los dos La madrina Mecho production Luna de la madrina de la copia Villanos y villanas del sabor Tapa Guerrero Para mi compito Compadre Dieguito TV Video sonideros TV Publicidades Inmación de borracha Mi compadre Lapa Guerrero Ahí va Machacas El sonido del barrio Sonrán que de locos Muy locos Para mi compadre Flaco Patas Chester Juanito Sombra 100% Machacas Machacas Chacales Vizicados Presente En sus carnalitos En la que es parking Es el 12 tablos El pique el monkey Ese brite el loco De Naco de Pesci Con orgullo lo grito Y lo digo sin miedo Llegarlo sabía Es un aniversario Tuvemente se apoyamos De por vida Para mi compadre El llamaco perito Ese cachorro Spire La chica sensación Ya nos acompaña Y las bichotas Del sabor Tapa Guerrero Ahí va A huevo Mi compadre El sonido Llambeque Que nos acompaña La ciudad de México Sonido Llambo Sonido famoso Presente El sonido del niño De Cintana salimos Barata Muchacha Sobre los tres Las manos Así nos llamamos Cuenta Con procesador de huevos Con esta fiesta Perico chicano Sobre los más sedes Y sicario Con tanto el maile payaso Chocke de otro Cholo Bailar Busando Con el estilo Machaca De lado a lado De lado a lado Tapia esos Ojo a tequila Con llegado Lo que no seamos apoyado Mi compadre El famoso Chicano Cholito Suéter Sayayin Choker Fantasma Barrio Crisorrella Para mi compadre El sonido La rompa Sonido Kimbo Son el luna Lupita Feral Con el estilo Inalcanzable Y era infamosa Mare Policía De Máquina Cien por ciento Puro Machacas Machacas Ángeles Loco Muy loco Llegó Mi compadre El famoso Placo Patas Reina Deléxico Caprillosa Estrellita Lupita Lupita Reyes Cien por ciento Puro Machacas Machacas Hecho En México El Chocerre Barrio Tras Siempre Estrellamos Morro Samuel Los Lapa Guerrero Somos Seremos Los Soldados De Guerra Locote Por Siempre Para Amigo Pare Tusa Luqui Chiquilipe Coro Mochi Ese día Locote Chul Morro Patapa Presente Ahí va Machaca Se llama La cumbia Del aniversario Los Padrino De la cumbia Tema Nuevo Disco Nuevo Con el sonido Mamachaca Chacales Locos Escape Sparky Kiki Todo El Sentuki Ese party Loco Todo Todo Lo Comportaron 100% Venciados Machaca Pienfras del Pilato Pienfras del Pilato Pienfras del Pilato Pienfras del Pilato Pienfras del Pilato